Así que dediqué tres meses de mi vida a programar el multiplayer online. Si bien nos encanta trabajar en él, todo este proceso de desarrollo ya se hizo muy largo. Debe ser de las cosas más feas que hice en mi vida, eh. Probablemente se pregunten, ¿estos tipos son imbéciles? Te encontré mi oreja de p***, no te vas a escapar. Hola gente, ¿cómo están? Ya pasó un tiempo desde nuestro primer devlog de Ghostag. Así que venimos a actualizarlos en lo que estuvimos haciendo en este par de semanas. Hermano, pasaron seis meses desde ese video. Estuviste encerrado todo este tiempo. Estás irreconocible. ¿Qué? Bueno, detalles. El tema es que venimos a contarles cómo viene el desarrollo de nuestro juego principal. Rehicimos el juego entero en Godot 4. Implementamos un prototipo de jugabilidad online. Probamos el juego en celular. Implementamos bots. Rehicimos muchos sprites. Y luego de mucho, mucho debate, tomamos la trágica decisión de matar una de estas features. Acompáñennos en este nuevo devlog para saber lo que pasó. Vamos por lo primero, el portagodot 4. Tuve el placer de dinamitar Ghostag en su versión de Godot 3. Como dije en el primer devlog, fue uno de mis primeros proyectos en Godot. Y estaba tan desprolijo que estaba horas cada vez que quería retocar un poquito el código. Programar bots en esa versión iba a ser virtualmente imposible. Así que empecé de nuevo. Y aprovechando que estaba empezando de nuevo, lo hice en la nueva versión de Godot que salió en marzo del año pasado. Primero, para estar actualizado, por supuesto. Y segundo, porque hay ciertas características de Godot 4 que eran de mucho interés para desarrollar Ghostag. Entre ellas, las mejoras en el sistema de navegación automática, para programar a los bots, y nodos nuevos para facilitar la programación de multiplayer online. Así que dediqué tres meses de mi vida a programar el multiplayer online. Pero no que no iban a poner online en el juego. Gracias. No les voy a mentir. Me ganó la tentación. Les explico. Programar el online en un juego ya hecho es un infierno. Incluso aunque el Ghostag original tuviera el código prolijo, hay que reorganizar tanto el código que prácticamente hay que hacer todo de nuevo. Ya que estábamos haciendo el código todo de nuevo, me pareció la mejor, y la única, oportunidad que íbamos a tener para implementar esto. No íbamos a poder en otro momento. Tenía que ser, mientras reconstruíamos el juego desde cero. Otra cosa que vale la pena aclarar es que el multiplayer nativo de Godot, que es con el que empecé a trabajar, a fines prácticos solo sirve para partidas LAN, es decir, dispositivos conectados al mismo Wi-Fi. Esto nos permitía que Ghostag sea jugado en teléfonos celulares, que fue una gran idea que nos dio un gran asesor de marketing que conocemos. A fines de mantener las cosas simples, vamos a llamar a esto online de celulares. Por más que sea una grosería informática. Si queríamos que se pudiera jugar online de verdad, o sea, yo jugando desde mi casa en Buenos Aires y vos jugando desde la tuya en San Vicente y las Granadinas, probablemente, tendríamos que integrar el juego con el online de Steam, que nos tomaría otros cuatro meses. Con suerte. Esto es importante que lo recuerden a lo largo del video, así que vamos a hacer la distinción una vez más para que quede bien claro. Está el online de celulares, que es el que vine programando hasta ahora, viene con Godot 4, solo permite jugar con dispositivos conectados al mismo Wi-Fi, y es más sencillo de programar. Y está el online de Steam, que es mucho más complejo de programar, pero permite jugar con gente a distancia en PC. Yo quería implementar el online de celulares por dos razones. Una, para probar cómo se jugaría Ghostag en celular. Y dos, porque a raíz de esta implementación más simple, quizás a futuro podía usarlo como base para hacer el online de Steam. Sin embargo, honestamente no pensé que me iba a tomar tanto tiempo. Resulta que para Ghostag en particular, los nuevos nodos multiplayer de Godot 4 no fueron de tanta ayuda como pensaba. Y tuve que hacer muchas cosas a manopla de todos modos. Ya habiendo invertido un mes en esto, no podía dejarlo así como así. No, no señor. Tenía que seguir hasta el final. Así que en vez de tomar un par de semanas para tener el juego como antes, estuve tres meses. Porque por cada elemento del juego que volví a programar, tenía que al mismo tiempo hacerlo compatible con el online, habiendo nunca hecho un juego online en mi puta vida. Y así logré reconstruir Ghostag desde cero con sus mecánicas principales y 12 de los 16 escenarios originales. Todo jugable en online de celulares. El port a Godot 4 con código mucho más prolijo de multiplayer estaba prácticamente completo. Si bien Miura dijo que fue mucho más complicado de lo que pensó, hay un lado muy bueno de que esto haya sido así. Como al final tuvo que aprender a los bifes, ahora tiene un mucho mejor conocimiento de cómo hacer juegos online. Y gracias a eso, ahora se da una mucho mejor idea sobre cómo puede implementar el online de Steam y que todos puedan jugar en PC con amigos desde donde sea. Por ende, el sueño de Ghostag online está mucho más cerca que antes. Así que tomamos la decisión de cancelarlo. Cancelamos el online de Ghostag. Probablemente se pregunten, ¿estos tipos son imbéciles? Después de todo este laburo y de estar tan cerca, ¿por qué lo están tirando a la basura? La realidad es que después de muchísimo debate, decidimos que no queremos sacar Ghostag para celulares por el momento. Queremos concentrarnos 100% en una salida para PC y una posible salida para consolas si conseguimos Publisher. Entonces, si queríamos darle alguna utilidad al código que teníamos hecho, teníamos que, primero, terminar el online de celulares y luego rehacer todo ese código, pero en versión Steam. Todo eso tomaría como cuatro meses más, con suerte, sin contar todo el resto del laburo que tenemos que hacer del juego. Y miren, nosotros tenemos muchas ganas de sacar Ghostag este año. Más que nada porque, si bien nos encanta trabajar en él, todo este proceso de desarrollo ya se hizo muy largo y ya queremos trabajar en otras cosas. Entre ellas, darle más bola a este canal. ¿Realmente vale la pena invertir 7 meses en total para que el juego se pueda jugar online, sin saber la recepción que va a tener para empezar? Yo creo que esta es una valiosa lección de producción para cualquier desarrollador. Todos caemos en la trampa del overscoping. O en español, intentar cagar más alto de lo que nos da el culo. Es un clásico. Queremos que cierta característica o mecánica esté en nuestro juego y nos olvidamos que no somos un estudio triple A que tiene un equipo de 500 monos con PCs y por ende pueden programar cualquier cosa a las chapas. Pero ¿saben qué sí tenemos? Que últimamente algunos estudios triple A no. Creatividad. Lo que perdemos en capacidad técnica, lo ganamos en creatividad. Originalmente Niva y yo pensamos en el online porque juntar a 8 monos en una casa para que jueguen Ghostag iba a resultar prácticamente imposible. Pero, ¿no habrá alguna otra forma creativa de resolver ese problema? Damas y caballeros, con ustedes... Los bots Si bien ya habíamos planteado los bots desde el video anterior, jamás nos sentamos a preguntar si con los bots ya bastaba para resolver el problema que queríamos resolver. Así que me puse a programarlos para responder a esa pregunta. Bueno, bueno, ya creo que fue suficiente de escuchar a Miura cómo se estuvo rascando las pelotas durante meses. En los meses que Miura se dedicaba a hacer todo este rascanding de huevos que estuvo explicando, yo hice principalmente dos cosas. Dedicarme un poco a hacer los videos de este canal que tanto les gustan y aprecian. Y encima de todo ese arro bollonesto trabajo que me tomé, pude dedicar un poco de tiempo para hacer una cosa muy importante. Miren, voy a ser honesto. Estéticamente, la mayoría de Ghostag es igual a su primera versión de 2021. Los sprites de 8 de los personajes y de varios assets y tiles del escenario no fueron cambiados en absoluto. Y en consecuencia, bueno, se ven como el culo. Está todo fuera de escala, hay cachos muy desprolijos, y cosas que están hechas con muy poco amor. Como ese cañón. Miren lo que es. Debe ser de las cosas más feas que hice en mi vida, eh. Dios mío, no entiendo cómo hice eso, de verdad. No, 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 no. Sácamelo, sácamelo. No lo puedo ni ver. Lo voy a tener que cagar a trompadas. Téngan en cuenta que hice todo en solamente una semana. Entonces, la prolijidad no era mi prioridad. Pero, ahora que estamos más cerca de tener un juego decente, ya me siento mal por nunca haber rehecho los assets del juego como se debe. Entonces, di el primer paso y reanimé y emprolijé todos los sprites de personajes. No es que estaban muy mal los sprites, pero, primero que nada, eran muy grandes, por lo que comían recursos del juego al pedo. Y después, eran más que nada temas de desprolijidad, como líneas que se me escaparon, transparencias que no vi, animaciones que se rompían un poco, y cosas por el estilo. Y ya que estaba, aproveché para rediseñar a uno de los personajes que la verdad me estaba jodiendo. Mucha gente me dijo que el diseño estaba lindo y que no lo cambia. Pero, a fin de cuentas, el juego es mío y hago lo que se me cantan las pelotas con él. Por lo que ahora, me queda hacer esto mismo que hice con los personajes, pero con el resto de assets gráficos del juego. Básicamente, un lifting gráfico, si se quiere. Pero nada, les cedo la palabra nuevamente a mi... Terminé de programar a los bots. Ahora pueden perseguir, huir, hacerse invisibles, poseer objetos y usarlos. Les falta un poco de comportamiento más complejo, pero ya están un 80% terminados. ¿Saben cuánto me tomó? Tres semanas. Y tienen la suficiente funcionalidad para probar partidas de a ocho. Ahora la pregunta del millón. ¿Sirven para reemplazar el online? Y la respuesta es... Sí. De esta manera, cualquier persona puede disfrutar de Ghost Tag estando solo o con amigos. De hecho, ahora que tenemos bots, vamos a hacer una campaña en la que jugás una seguidilla de partidas contra bots, para mejorar aún más la experiencia single player. Una de las razones por las cuales los bots salieron tan rápido es porque el código ahora está mucho más prolijo y mejor organizado. Y ya que estamos hablando puntualmente de programación, creo que es un buen momento para explicar brevemente cómo se programaron los bots. Hay muchísimas formas de programar una inteligencia artificial. No, no ChatGPT. Me refiero a la inteligencia artificial clásica. Al principio me decidí por una técnica llamada Goal Oriented Action Planning o en español Acciones Orientadas a los Boles de Boca. También abreviado GOP. Pronto me di cuenta que estaba haciendo un culo roto y no necesitaba una solución tan complicada. GOP tiene toda una parte en la que los bots planean una secuencia de acciones y en un juego tan rápido como la mancha no tiene ningún tipo de sentido que un bot se siente viste en un manquito armar un plan. Terminé adoptando una técnica llamada Utility AI o en español IA de Utilidad que es como una especie de prima de GOP pero mucho más sencilla. Consiste en evaluar todas las opciones posibles que el bot puede realizar y asignarles un número según qué tan útiles son en ese momento. La acción con mejor utilidad gana. Por ejemplo, para la acción de volverse invisible no vale la pena hacerlo a 400 metros del que te persigue. Tampoco vale la pena hacerlo al lado porque ya te van a agarrar. La zona de mayor utilidad para esta acción está más o menos por acá. Esto bastó para hacer bots muy dinámicos y que pueden pensar por sí mismos. Aún falta agregarle más variedad en el comportamiento. Por ejemplo, que no siempre tomen la mejor decisión. Esto sirve para hacer bots con dificultad regulable o que no se vayan todos en manada como pasa a veces. Pero va queriendo y mucho. Yo creo que la mayor moraleja de este video es la importancia de no quemarse la cabeza. Si estamos trabados con algo es muy clave atraparlo a tiempo y preguntarnos si vale la pena seguir o si hay algún camino mejor. A veces es mejor tener la dignidad de abandonarlo y cambiar de rumbo temprano antes que perder todavía más tiempo y energía y potencialmente las ganas de seguir con el proyecto. Toda esa energía que usamos en programar algo ultra complicado la podemos usar en ser más creativos y crear juegos con mucho más impacto. Lo importante al final del día es sacar buenos juegos. Yo estoy bastante triste de tener que cortar el online pero luego de pensarlo mucho me parece que es la mejor decisión. ya tenemos ghost tag con online de steam ¿qué? ya tenemos ghost tag con online de steam ¿pero cómo? ya funciona ¿cómo? nada lo que te dije ya funciona ahora sí ahora sí le voy a buscar resulta que estaba escribiendo el guión para este mismo video con lágrimas en los ojos por tener que decirle adiós al online porque sí íbamos a sacar este video anunciando otra vez que no íbamos a sacar el online cuando de repente me crucé con un plugin de godot que salió el mes pasado que te permite conectar el código multiplayer de godot con el multiplayer de steam en otras palabras podía usar el código que ya tenía hecho para que funcione con el online de steam sin cambiar absolutamente nada con los ojos llenos de esperanza fui corriendo a probarlo y en dos horas lo pude hacer andar todo lo que había programado para el online de celulares ahora sirve para el online de steam estoy tan contento con este plugin que decidí armar un nuevo video promocionándolo y dando un tutorial rápido de cómo se usa la gente que hizo esto son mis héroes así que bueno gente esos hipotéticos cuatro meses de trabajo de los que les hablé al principio del video ya no existen más solo falta terminar el resto de los cuatro escenarios adaptar el online a los bots y ya tenemos la base entera del juego con bots y online y a ver eso quiere decir que todo lo que dije a mitad del video no aplica más por supuesto que sigue aplicando si hubiese podido elegir hoy habría elegido sin dudar hacer el juego sin online y no haberlo retrasado cuatro meses por eso de última podríamos haber hecho el online en una actualización si veíamos que el juego tenía mucho éxito ese me parece el mejor plan sin dudas sin embargo no ayuda en nada a hipotetizar en lo que podría haber sido o en lo que se podría haber hecho mejor si el online ya está casi terminado y el juego puede tener semejante feature ¿por qué no hacerlo? yo creo que la nueva moraleja de este video es que el desarrollo de videojuegos es un caos de idas y vueltas nunca es un camino recto y directo hacia el juego terminado así que bueno finalmente decidimos sacar ghostag en pc con online si les gustó el video no olviden darle like al botón de suscribir y si nos quieren ayudar más aún wishlisté en ghostag para que dejemos de ser unos muertos de hambre el link lo van a encontrar en la descripción te encontré muro hijo de puta no te vas a escapar uh tengo que correr de vuelta muchas gracias por vernos chau gente 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 chau gente